El fútbol mexicano se vistió de verde este año. El tricolor hizo vibrar a todo el país, imponiendo una mística de triunfos y éxitos en todas sus categorías. La pelota escribió una nueva verdad histórica. México sabe ganar. A nivel mundial, solo Brasil y México participaron en todos los torneos que la FIFA organizó durante este 2011. Mundiales varoniles sub-17 y sub-20. Mundial de playa y mundial femenil. Las selecciones mexicanas de fútbol de cada categoría desnudaron sus utopías para sembrar en la realidad de su hinchada la gloria de estar en la cima, de alzarse como las mejores en este deporte hermoso que gira en torno al balón. La Copa Oro con los vecinos del norte, los Juegos Panamericanos en Guadalajara-Jalisco, la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA en suelo cafetalero y la Copa Mundial Sub-17 organizada por México y que cimbró nuestros estadios con emoción y locura. Cada torneo tuvo de protagonista al tri. La afición gozó con goles de ensueño que llevaban el sello de Giovanni Dos Santos, de Julio Gómez, de Carlos Fierro, de Oribe Peralta, de Edson Rivera y de Javier el Chicharito Hernández. El guión de este año se escribió con magia, pero se cimentó en carácter, trabajo, madurez y entereza. José Manuel el Chepo de la Torre, Luis Fernando el Flacotena, Raúl el Potro Gutiérrez, Juan Carlos La Pájara Chávez, Leonardo Cuella y Ramón Raya. Cada uno enseñó el grito exacto, el cambio necesario, el movimiento analizado y el hambre de triunfo tatuada en la piel de sus copinos. ¿Cómo no hablar de los 16 partidos bajo la batuta del Chepo? Con 11 ganados, 4 empatados y solo uno perdido. Tuvo que llegar el mítico Scratch Du Oro para mostrar a los verdes, que eran de carne y hueso, derrotándolos en Torreón. Pero antes, el equipo de José Manuel de la Torre se metió a los Estados Unidos para enseñar con autoridad. ¿Quién es el gigante de la CONCACAF? 22 goles a favor y solo 4 en contra, avalaron el engranaje del tricolor. Sin embargo, fue la reacción en la gran final ante los norteamericanos lo que embriagó de felicidad a los aficionados. El juego mecánico de los estadounidenses los puso arriba 2 a 0, pero la raza y la sangre mexicana renacieron con un doblete de Pablo Barrera. Otra anotación de Andrés Guardado y un problema de gol que Giovanni Dos Santos cerró con toque excelso y que dejó a la esférica jadeando bajo la horquilla. Sale Tim Howard, Gio, Gio se saca al arquero, sigue Gio, la posibilidad, no tiene espacio, mete el disparo, ¡Gol! ¡Gol! ¡Goloso de México! ¡Giovanni Dos Santos aguantó 1, 2, 3, Tim Howard no se vencía! ¡Apareció cualquier cantidad de jugadores de Estados Unidos! El título de la CONCACAF era para la selección de todos. El sendero todavía deparaba más alegrías de la mano de los juveniles que el otro Gutiérrez tenía a su manto. La Copa Mundial Sub-17 de la FIFA México 2011 no solo fue perfecta en su organización, sino que el espectáculo visto sobre el terreno de juego desató la locura total. La solidez de Richard Sánchez bajo los tres palos, el liderazgo de Antonio Briseño en la saga, la versatilidad y clase de Jorge Espericueta y Julio Gómez, así como la contundencia de Carlos Fierro en el ataque. Todos esos elementos se conjugaron para escribir una de las páginas más bellas de nuestro fútbol. Nadie borrará la imagen de esa chilena heroica de Julio Gómez ante el cuadro teutón para enardecer la tribuna del PSM Corona con el 3-2 de último minuto y marcando en la venda la sangre del jugador Tuzo. Tampoco puede olvidarse la magna voz de un estadio azteca pletórico y rendido a los pies de un nuevo campeonato sub-17. Del paso perfecto de 7 juegos ganados con 24 anotaciones y 7 recibidos únicamente. Y de Gómez, Espericueta y Fierro como los mejores jugadores del torneo. La magia no se acabó ahí. El destino llevó a la de Gajos ahora a Colombia. Ahí ya esperaba a Jorge el chatón Enríquez como capitán de un avío que se ganó la admiración de los cafetaleros, silenciando el estadio Nemesio Camacho, el Campín, al eliminar a la escuadra local en cuartos de final con la firma goleadora de Edson Rivera. Un tercer lugar sub-20 con 10 goles a favor y 6 en contra, Enríquez en el podio con el trofeo de bronce al tercer mejor futbolista de la competencia y el fútbol europeo como nuevo puerto para Taufik Udwaj, Ulises Dávila y el mismo Rivera. Fue el resultado final de esa aventura. Continuando con los triunfos, la Perla de Occidente y el Estadio OVNI Live se vistieron de gala al hacerle los honores a la escuadra del flaco Tena, misma que encontró en Oribe el cepillo Peralta a su figura para dejar tendidos en la final a los argentinos y colgar la medalla de oro del escudo tricolor. La selección femenil a cargo de Leonardo Cuellar volvió a levantar el nombre de México, hizo cimbrar de emoción el estadio sede de los Panamericanos, llevándose a casa la medalla de bronce. Grandes logros para grandes retos. Año de ensueño en que los 11 guerreros enfundados en la playera verde nos enseñaron a reír. A gozar, a llorar, a gritar y a celebrar. Nuestras selecciones aprendieron a ganar. Esa es y seguirá siendo su meta. Que nuestros logros se proyecten para el 2012. Nuestra selecciones aprendieron a ganar. CC por Antarctica Films Argentina